¡Hola! ¿Cómo están todos? Nuevamente haciendo otro video más para todos ustedes ya que les gusta tanto comer cosas picantes y hoy día quiero preparar algo sencillito pero delicioso y picoso Vamos a preparar hoy día crema de pimiento picante, ¿ok? Un pimiento, pimiento grandecito, mayonesa, una taza de mayonesa, dos ajil limos para el picor y un ajo, opcional el ajo Había un señor que me pidió que preparara algo con el ajil limo, o sea que preparara algo picante con el ajil limo Entonces a este pimiento le vamos a agregar ajil limo, ¿ok? Vamos a hincarlo por todo lado, así Con la cocina prendida Vamos a sobasarlo hasta que se ponga negrita la cáscara, ¿ok? Con paciencia No se olviden de cocinar con corazón, voluntad y alegría El lema de la cocina de LALAS Ya está sobasadito Ahora lo vamos a echar al agua fría Así, el agua fría Para luego pelarlo, ¿ok? El ajil limo, yo le voy a echar con todo y cáscara, con todo y pepa Para que pique Si no lo quieren con que pique, entonces no le echen el ajil limo, nomás echenle el pimiento, ¿ok? Un ajito, es opcional el ajo, si quiere echarle, que no está bien, no hay problema Bien, bien, vamos pelando Sácale toda la comida primero Así Sácale toda la comida Ya está Sacamos todo esto blanquito Vamos a sacarle todo este negrito Sácale Sácale toda el ajo Sácale todo el ajo Ahora vamos al decor이를 Vamos a ver si está bien de sal Vamos a ver si está rico Un poquito más de sal Un poquito más de sal Aquí tenemos Crema de pimiento con ají limo Si ustedes no lo quieren muy picante O no lo quieren picante no le echen ají limo O si lo quieren un poquito picante Le echan un poquito Delicioso, me encantó Está picocito, cremoso Muy rico Pueden prepararlo Yo siempre me paro acordando De las recetas que me piden El señor me pidió Que podía hacer con el ají limo Y mire acá el pimiento con ají limo Le queda riquísimo Pueden probarlo Y también iremos viendo otras recetas Con ají limo Pero una de esas está muy buena Bueno pues gracias por ver mis videos Gracias, gracias, gracias De todo mi corazón Y también este Sigamos disfrutando Esto lo pueden disfrutar con lo que ustedes deseen Hasta con el pollito a la brasa Gracias a todos Bendiciones Bye Chau! 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 ¡Gracias!